La boda de Isa Pantoja y Arraf en el aire. Tengo dudas, son una mierda de familia. Imágenes inéditas donde se muestran las dudas de Arraf de cara a su futura boda con Isa Pantoja. Las quejas de Arraf, Isa no la defiende. La gente mal mete en la relación y los Pantojas son una mierda de familia. Puede que lo que ocurriera el jueves en la gala de la Casa Fuerte fuera el detonante de una fuerte bronca entre Isa Pantoja y Arraf. Recordemos que a Isa se le propuso salir unas horas del reality para viajar a Cantora y visitar a su madre, y su novio no se lo tomó nada bien. Ya supimos por medio de Socialite que Isa ha decidido desestimar la invitación y no salir del programa. Ahora, gracias a unas imágenes inéditas ofrecidas en Sábado de Luz, somos testigos de unas fuertes declaraciones de Arraf en un momento de bajón. El participante se desahoga junto a Cristini y Rebe, y llega a confesar las dudas que tiene con respecto a su boda con Isa. «Estoy decepcionado. Desde que le he pedido matrimonio, tengo más dudas». Confiesa Arraf con lágrimas en los ojos. Se queja de que no puede estar con una persona que no le defiende, y que le deja en vergüenza delante de toda España. Además, Arraf añade que ha sufrido mucho con los Pantoja porque son una mierda de familia. Me han hecho una tras otra. Y ya no sé por qué sigo. Para rematar, se queja de que hay gente que mal mete en la relación. Acusa directamente a Belén Esteban. Que ella no le defiende y que lo mejor es que cada uno esté por su camino. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!